Captado en cámara, véanlo ahí, rápidamente cómo actuaron. Un grupo entra a robar en horas de la madrugada este negocio en el vecindario de Wicker Park. En el video ven cómo desde el inicio hasta el final rompen vidrio de todo tipo y rápido salen con la mercancía en mano. Fueron menos de cinco minutos. El dueño del negocio, E-Repair, ubicado en la avenida North, le comentó a nuestra hermana, a estación hermana NBC5, que la ciudad necesita hacer algo más para prevenir este tipo de crimen que ven en pantalla. Se llevaron computadoras, iPads, otro tipo de electrónico, dejando no solo pérdidas de miles de dólares, sino también daños al establecimiento, según autoridades a una milla de la distancia. Una hora después hubo un intento de robo en Bucktown. El sospechoso abrió fuego, pero la víctima en ese caso tenía permiso de portar arma y también disparó.